¿Qué tal amigo televidente? El día de hoy vamos a analizar un tema muy importante y que es trascendental en materia de seguros de autos. Me refiero al micrositio de ajustadores. Es una herramienta que puso a circulación la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Conducef, para que conozcas más tus derechos frente a los ajustadores. Esto quiere decir cuando tienes algún percance o siniestro en tu vehículo y conozcas los derechos que tienes y sobre todo las obligaciones que tiene un ajustador al momento de llegar al lugar del siniestro. Existen más de 5 millones de siniestros en el 2016, lo que refiere que han presentado múltiples actividades o funciones en las cuales las personas se han enfrentado con una eventualidad con su vehículo. Recordemos que desafortunadamente solamente 3 de cada 10 vehículos a nivel nacional cuentan con una póliza de seguro. Esto se traduce particularmente en el esquema de que las personas pudieran tener alguna afectación en su patrimonio. De ahí la importancia de contar con una póliza de seguro. Retomando la cuestión del micrositio de ajustadores que puedes tú ya disponer y sobre todo ingresar en www.gob.mx-conducef, encontrarás esta herramienta que será de gran utilidad para que tú hagas un reporte respecto de la calidad en el servicio del ajustador. En este reporte vas a poder vaciar toda la información respecto de tus datos generales, tu nombre, tu fecha de nacimiento, el número de la póliza, la fecha del siniestro y sobre todo una descripción real de cómo aconteció el hecho, el motivo del siniestro. Importante que hagas la descripción tal y como se suscitó, ya que esto generará una retroalimentación para la compañía de seguros respecto del servicio que brinda su ajustador. Adicionalmente, están formuladas 20 preguntas respecto de la calidad del servicio que te brindó tu ajustador. Asimismo, este micrositio permite identificar los ajustadores desde su cédula de inscripción ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Recordemos que estos ajustadores deben de contar con la autorización por parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para tener una mejor calidad en el servicio para su asegurado. También este micrositio permite llevar a cabo circunstancias que te dan como elementos de prevención. ¿Qué hacer en caso de un siniestro? Y te estipulan recomendaciones para que tú las lleves a cabo y sobre todo generes un elemento de convicción y sobre todo conozcas tus derechos frente a las compañías de seguro y particularmente los ajustadores. Asimismo, es importante destacar que los ajustadores, ¿qué sí deben hacer al momento de un siniestro? Te comparto algunos datos. Primero, se deben identificar con su cédula emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Preguntar sobre todo por la salud del conductor y de sus ocupantes y sobre todo apoyar en todo lo posible respecto de los servicios legales que tú requieras o necesites. Asimismo, es importante destacar que habrán cuestiones en las cuales el ajustador no debe realizar al momento del siniestro. Una de ellas es negar el pase médico de los asistentes o en su caso de los ocupantes del vehículo. Eso es una conducta que se aparta de una cuestión que tienen como premisa llevar a cabo en el esquema de su presencia en el siniestro. Y sobre todo, algo muy importante, recibir dinero por su actividad. Esto recordemos que su función primordial es atenderte, establecer lineamientos de solución respecto de tu siniestro. Y algo importante también, el importante de alterar cualquier documento que tú proporciones, es muy delicado que verifiques con las compañías de seguro y sobre todo de tu ajustador, que no genere ninguna modificación. Tomando en cuenta estos elementos, estas herramientas, serán indiscutiblemente necesarias para que tú conozcas tu derecho y presentes frente a este micrositio una queja o un reporte respecto del mal servicio que brindan los ajustadores. Al final de cuentas, esto es una herramienta que permite fomentar la educación financiera y que haya una protección real de los derechos de los usuarios frente a las compañías de seguro. Y recuerda, haz más con tu dinero.